Mataron en Copalquín a un valiente de la sierra Un lunes en la mañana le dijo así Vamos a conocer quien fuera la esposa de Cándido Rodríguez Un corrido muy famoso que compuso el señor Paulino Vargas Que han interpretado infinidad, infinidad de agrupaciones Y en esta plática vamos a conocer pues Que edad tenía Cándido Rodríguez cuando lo mataron Cuantos hijos dejó, donde se ha enterrado Vamos a abundar más, que pasa con las pistolas Todos esos detalles Y de igual forma pues los invitamos para que se suscriban A nuestro canal de YouTube Margarito Music Créanme que conseguir historias no es nada fácil Requerimos del apoyo, de la ayuda de ustedes Que ustedes tienen información de algunos corridos Con toda la confianza ahí tienen nuestro Facebook Mándenos un mensajito Margarito Music en el Facebook O bien en nuestro Instagram con margarito-music Es muy importante la colaboración de la gente Con toda la información que tengan de los corridos ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a hacer crecer más el canal Recuerden que el canal es de ustedes Y pues súper súper contento la verdad Este es de ustedes el canal Ustedes lo alimentan día con día Con nuevos temas Y de igual forma Vengan esos consejos Vengan esas sugerencias ¿Qué quieren que mejoremos? Somos seres humanos No somos perfectos Tenemos nuestros errores Queremos mejorar Y vamos a hacer las cosas El caso es que la gente cuando vean los videos Queden contentas con las preguntas Vamos a estar haciendo preguntas Antes de entrevistar a un personaje Que quieren que le preguntemos Bueno pues en esta ocasión Nos encontramos con la señora ¿Cómo está? Un gusto saludar Aquí a la señora María de la Rocha Medina Esposa De Cándido Rodríguez Cándido Rodríguez Qué bonito corrido la verdad ¿Usted sabe el corrido? Se lo supo en algún momento Porque me están No ¿No? Pues lo original no Porque este que está Me encantando No es el original No es el original No ¿Cómo era el original? Muy bonito ¿No sabe cómo dice el original? Pues casi no Casi no Bueno pero Lo he oído poco a veces Ajá Y no Pues a mí todo se me olvida Sí, sí, sí Pues con la edad ¿Ya tiene cuántos años? 93 cumplidos 93 años cumplidos El 13 ¿Cuándo cumple ya los 94? El 13 de julio 13 de julio Bueno pues Vamos a entrar aquí En el tema El corrido dice que Cándido Rodríguez Pues un lunes Iba a ir a arreglar Unas facturas ¿A qué se refiere Cuando dicen lo de las facturas? Me comentaba usted Me comentaba la familia Que él iba a vender Unas mulas ¿Va? Ah pues sí Iba a vender unas mulas Iba a arreglar las facturas Para poder vender las mulas Y cuando llega a Copalquín Pues cuando llega a Copalquín Se encuentra Adrián Yadelaito borracho Ajá Y lo invitaron a tomar Y le dijo a Adrián Si tú no tienes dinero Yo Yo ¿Cómo le dijo? Pues yo te presto para gastar Entonces él le dijo que para pasearse en Copalquín No necesitaba dinero No ocupaba dinero No ocupaba dinero Y entonces ¿Qué sigue de ahí? No Pues entonces ya se prepararon los señores Que se mataron Pero ya siguen ahí Pero yo no Se sabe La música de los papeles Ajá Oiga Y dice que cayó en una trinchera Y que le quitaron su pistola y la carrillera Pero no le quitaron nada Atentos Entonces no le quitaron la pistola ni la carrillera No Porque después acá la tenían En Mexiquillo El papá de él Sí Y el hermano Porque nomás un hermano tiene Un medio hermano Sí Un medio hermano Cándido Para que la gente sepa Copalquín es un pueblo que pertenece al estado de Durango Este Cándido Nace en Mexiquillo Pues yo pienso que en Mexiquillo Yo nunca le pregunté Porque vivimos muy poco juntos Sí Y nunca le pregunté yo ¿Dónde vivía? Ajá ¿Dónde había nacido? Pues pero de ser allí O en San Jacinto O en San Jacinto Bueno pues ya la gente con los comentarios Nos van a decir Nació en esta parte Y Entonces Esa pistola De la carrillera Se queda el papá de Cándido Sí Con ella se quedaron ellos Batería baja Síguele grabando ahí Este ¿Cómo se entera usted De la muerte de Su marido? Pues un señor vino Y nos avisó Ajá Pues no me acuerdo ni cómo se llama Me parece que Lojadio Peña Usted se encuentra en su casa Le llegue con la noticia Ajá Mi mamá recibió la noticia Y me dijo Perdón O mi gente me dijo Pues a verlo Pero no sabíamos que lo traían Y nos fuimos Con Trabajador de ahí de la casa A caballo Ajá No pues ya lo encontramos En el camino Ya llevaban el cuerpo Sí Ya 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 Entonces A él lo velaron En Tecual Donde vivía con usted Sí Entonces dice La parte del corrido Que se despide De las criaturas Esas criaturas Usted tiene Un hijo De Cándido Sí En ese momento Usted estaba embarazada Sí Pero Cándido tenía Un hijo Un hijo más Un hijo más Seferino Seferino Con otra mujer Con otra mujer Eh ¿Qué pasa con Seferino? ¿Lo asesinaron? Pues lo Lo mataron nomás Porque le dio ganas Pero no tenían Por qué matarlo Usted tiene Entonces Un hijo con Cándido Y también Tuvo la mala suerte Que también Lo Lo mataron ¿Verdad? También También Mataron Ahora en casas De grandes ¿Chihuahua? Sí Ok Ok Para que vean Más o menos A veces Le tengo que ayudar Aquí a la señora Con toda la plática Que ya tuvimos antes Para que vayamos Acordando Más o menos Lo que dice El corrido ¿Y qué pasa Con Adriana Adelaio? ¿Supo usted De ellos Después de que No Ya no ¿Quién sabe Qué pasaría con ellos? Serían De Copa Y seguían No Pero Adelaio Después A Adriana Lo mataron Por ahí En la colonia Es que Llevaba A un A otro Hombre Lo llevaba Para asesinar Para Para el Río Sí Pero El muchacho Le malició Que lo quería Matar Y Le ganó Ah Ok Entonces Mataron Después A Adriana Adriana Y de Adelaido No No Ese yo No supo Nada No supo Nada Porque Un señor Papá De esta señora Y ese Me platicó Bueno Entonces Usted tenía 17 años Cuando quedó Viuda ¿Va? 17 años Cándido Rodríguez Que Tenía ¿Cuántos años Cuando lo Asesinaron? 32 32 32 años Tenían Entonces Ese corrido Más o menos Tiene Es impresionante La verdad Y se pone la piel Chinita Como es un corrido De esos Que quedan Se escriben Para quedarse Tiene más o menos 75 años De vida Ese corrido De cándido Rodríguez Y es un corrido Que no puede faltar En las fiestas En cualquiera En cualquier Evento O en cualquier Este piste Adela También Lo piden Y usted ¿Qué siente Cuando va caminando Y de repente Escucha el corrido De su marido? Pues Por ciento Tristeza Siempre Sí señora Porque Por de todos Los Pues en silencio Es de lo que puede decir Lo que siente aquí La señora María de la Rocha Cándido Rodríguez ¿En dónde Está enterrado? En San Ignacio Allí De De Durano Arriba Allí Ahí Ahí está San Ignacio Durango Pues qué bonita Platica Que hemos tenido Pues con la esposa Porque usted era La O como se dice En el rancho La meramente Verde De cándido ¿Va? Sí Ajá ¿Cómo era cándido Con usted? La trataba muy bien Sí ¿Era cariñoso? Sí O bien O de usted Antes que se nos olvide Este problema Pues surge Porque también Cándido Este Él trabajaba Para los rurales ¿Verdad? Pues ya Cuando vivíamos Él y yo Juntos Ya no Ya no Ya no era Ya no era Y Adrián Y Adrián Y Adelaido Si trabajaban Para el gobierno Sí Yo creo que sí Ajá Porque dice en el correo Que traemos órdenes Del gobierno ¿Verdad? Sí Pues eso Dice Pero yo creo que no traían Nada Sí Entonces dice usted En la plática Que teníamos antes Que era un pleito Que ya traían Porque cuando Cándido Trabajaba para El gobierno Pues él se encargaba De decomisar Los laboratorios De alcohol Y entonces Desarmaba a la gente Les quitaba las pistolas También a la gente Y en algún momento También Desarmó A Adrián Y Adelaido Les quitó las armas Y era un pleito Viejo que traían ¿Verdad? Ah pues a lo mejor Sí Yo no me di cuenta De eso Yo no sabía Pues sí Dentro de toda La investigación Que hemos hecho Es así más o menos Como va La historia Entonces En ese momento Cuando Mandan a tocar La canción De Catarino Y los rurales Es la duda Que tengo Si era un grupo O era la Donde se ponían Los discos Ahí en la En la cantina Yo creo Es una duda Que tengo Sí Ajá ¿Eran discos? No No Era música ¿Era música en vivo? Sí Venga para acá Era música de Catillos Venga 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 Señora Sientes Aquí Sientes Aquí 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 Siéntese Miren ¿Cómo se llama usted? Adela Adela ¿Usted viene siendo hija de...? No 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 se me dijo Ella es mi nuera Ah, ella es su nuera Sí Ah, ok, ok Entonces era música en vivo En vivo La de Catillos La música La de Catillos Es la que estaba tocando Cuando cantaron En Catarina y los Rurales Porque ya Era acuerdo ¿Verdad? Sí Era acuerdo De que entonces Iban a dispararlas Ah Al dispararlas Dice el corrido También Sí El original Como dice El original Entonces hay Un corrido El original Que usted dice ¿Lo ha escuchado? Sí Pues es Que le digo Lo que dice Que la música De un ratillo Es la que estaba tocando Ah Cuando Adelaide y Adrián Pues le dice Cuando empiece Catarina y los Rurales Ellos empezaron a pegar Pero es cierto Porque mi mamá Vivía en El limón de Copalquín Ella supo más que María Porque estaban más cerquitas Yo pienso Ah, ok Mi mamá lo conoció A Cándido Conoció a Cándido Al esposo Al esposo Pues así está la historia Qué bonita historia Hemos descubierto En este bonito día La verdad Es un día privilegiado Para toda la gente Esperemos que Si quedan algunas dudas Algunos comentarios Déjenos llegar Háganos llegar En los comentarios Ahí vamos a A platicar más Acerca de los Detalles Así que Cándido Rodríguez Es uno de los corridos Que ha llegado Para quedarse Y con el placer Con el gusto De estar aquí Con la Que fue esposa De Cándido Rodríguez María De la Rocha Medina Medina Ella Vivía en Tecual A Cándido Lo mataron En Copalquín Todos estos Pueblos que pertenecen Al estado De Durango De Durango De Durango Entonces Cándido tenía 32 años Cuando Cuando lo mataron Después Bueno Ahí lo enterraron En San Ignacio Sí En San Ignacio Por allá Por Durango Durango Pues Es un gusto Es un placer De estar aquí Pues Con Toda la gente Que nos está viendo Suscríbanse A nuestro canal Dejen sus comentarios Pues no No esperaba Tener este privilegio De platicar aquí Con la esposa De Cándido Rodríguez Y esperemos Que toda la gente Que toda la gente Disfrute De esta entrevista Mirenla completa Por favor Y saludos pues A toda la familia Rodríguez Que nos está Acompañando Muchas gracias Y suscríbanse A nuestro canal De YouTube Margarito Music Margarito Music